Hola, un gusto saludarle. Yo soy Valerio Sarmati, el director de Neurocognitive Academy y me siento muy emocionado por la conferencia que vamos a hacer el 18 de mayo sobre el tema Gate Analysis y recuperación de la marcha del paciente mipléjico. Pero sobre todo me siento muy honorado de la amistad, de la participación y del patrocinio de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia de la Universidad Católica de San Pablo con seda Santa Cruz y de la amistad y de la ayuda que nos está brindando su director José Miguel Ibarra Cruz, que le doy las gracias y que hará una introducción en esta misma conferencia. Yo nunca me olvidaré que Bolivia ha sido la primera universidad que en una situación de gran emergencia como la del COVID-19 han mantenido las actividades de formación propia a través de una conferencia. Yo me recuerdo que fuéramos casi 100 en esta conferencia, largando su platea a muchos más estudiantes y esto fue un gran signal de resiliencia para enfrentar a una situación así difícil desconocida como esta que está viviendo todo el mundo y fue de gran inspiración para todos. No olvidamos la frase de Darwin que dice que no es el más fuerte ni tampoco el más inteligente que supervive, sino quien es más adapto al cambio. Y estamos demostrando esto, una gran adaptabilidad y gana y pasión por nuestra profesión. Así que una vez más, mil gracias por su ayuda para existir y para resistir frente a esta situación a través de una cosa más importante, el amor por la formación. Y nos vemos el 18 de mayo. Bien, vamos adelante.